Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés mirando esta grabación. Me pongo en contacto primero con Youtube para que deciros y recordaros que vamos a empezar la clase de Yoga para Todos. Me gustaría que al final te acordaras de darle, si te gusta, de darle al like, de suscribirte y de que comentaras con más personas para intentar ir creciendo nuestra comunidad de Yoga para Todos en directo. Vamos a intentar, a ver si podemos conseguir llegar a las mil personas y poder transmitir en directo a través de Youtube y no tener que usar grabaciones como ahora. Así que, nada, vamos a empezar. Me voy a conectar, voy a conectar ahora con Instagram y empezaremos la clase de hoy de Yoga para Todos. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a dar. ¡Hola! ¡Buenos días, Instagram! ¡Buenas tardes, buenas noches! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos a miércoles y con amenaza de gota fría y de lluvias bastante intensas para partir de mañana. Así que, creo que vamos a pasar una semana santa pasadita por agua. Los pronósticos del tiempo dicen que eso, que vamos caminito de tener bastante. Aquí está empezando a ponerse nublado. Así que, por lo menos, en lo que se refiere a nublado, lo han acertado. Bueno, como veis, hoy voy de violeta. Hay quien dice que el color violeta está asociado con el tercer ojo y hay quien dice que está asociado con la coronilla, con el chakra corona. Bueno... más o menos todo está cerquita uno del otro. Así que, si es el chakra de cejas, es el anja. Un poco difícil de pronunciar, pero bien. Tanto... Si es el chakra de las cejas, es el entrecejo, la palabra es yo veo. Es un chakra mental. Su planeta es Júpiter. Y su metal es el estaño. Y si es el chakra corona, es el chakra absoluto. Está rígidos por el sol. Su planeta es Urano. Su metal es el oro. Y su frase, su palabra... Buenos días, Raquel. Buenos días. Y su palabra es... Yo sé. Así que... Podéis elegir. Hay escuelas que dicen que el violeta es el tercer ojo y el blanco el corona. Y hay escuelas que dicen que este es el azul más oscuro y este es el violeta. Bueno... ¿Que cuál es el que yo prefiero? ¿El que yo creo? Pues yo creo que es el violeta, el de la... El de... El del cejo, entre cejas. Pero bueno... Nada. El violeta sirve para transmutar. Sirve para hacer que hayan cambios en las situaciones que estamos viviendo. Entonces... Me he puesto el violeta hoy. Voy a hacer... Voy a tomar la... Voy a hacer una bolsita. Y en la bolsita voy a poner los siete colores. Y... Y antes de empezar cada día la... La transmisión. Que por cierto... Mañana no va a haber transmisión. Lo vengo recordando. ¿Vale? Eh... Pondré la mano dentro de una bolsa y sacaré... Y sacaré... Y sacaré Raquel, Raquel, Raquel. ¿Qué tal? También está nublado por ahí abajo. Por sueca. Y sacaré un color. Y ese color va a ser el chakra que vamos a trabajar... En... En... La... Sesión. ¿De acuerdo? Hoy... Vamos a trabajar... Vamos a hacer la postura de la pinza. De la pinza vamos a pasar a la postura de la tabla. Tabla... ¡Buenos días, María Dolores! De la tabla vamos a pasar... Al perro boca abajo... O... A posturas de... El gato. El gato. De vaca gato. ¿De acuerdo? Así que... Hoy vamos a trabajar un poquito más cerca de tierra. Os lo vuelvo a recordar. Mañana... Por la mañana no va a haber directo. Va a haber grabación de clase. Tengo una gráfica. Una clase grabada... Para el youtuber. Para el youtuber. ¿De acuerdo? Así que... Cosas que hay que hacer... Jejeje... Bueno pues... ¿Qué os parece? Hoy tengo a los gatos tranquilitos. Están aquí... Es que como hace un pelín de fresquito... Están... Están cerquita de... De la estufa. ¿Qué os parece? ¿Vamos a empezar? ¿Eh? Venga, pues va. Vamos a ir... Activando un poquito piernas. Vamos a ir pasando el peso poco a poco. De una pierna a la otra. ¿Vale? Vamos a ir pasando... Poco a poco. Vamos a ir activando... Y acelerando. Muy bien. Así que... A nosotros hemos recibido el aviso de que a partir de mañana vamos a tener... Fuertes... Fuertes lluvias. Así que... Incrementamos el ritmo. Y... Elevamos talones hacia arriba. Activando pantorrillas. Y... Poco a poco... Poco a poco bajamos hasta apoyar talones. Y... Volvemos a subir. Y... Bajamos. Volvemos a subir. Cuando bajamos... No llegamos a poner los talones en el suelo, sino que nos quedamos a un dedo. Volvemos a subir. Y baja. Subo. Bajo. Subimos. Bajamos. Muy bien. Vamos a llevar... Los dedos... Hacia la rodilla. Y vamos a cambiar. Hacia la rodilla. Muy bien. Vamos a poner... Vamos a flexionar un poquito rodilla. Vamos a bajar las manos hasta donde podamos. Si podemos llegar al pie. Bien. Que llegamos a aquella pantorrilla. Perfecto. Vale. Vamos a cambiar. Colocamos el pie derecho delante. El pie izquierdo detrás. Flexionamos la rodilla izquierda. Levantamos. Dedos de pie. Muy bien. Vamos con rodilla. Empezamos a hacer las rotaciones de rodilla. Y cambiamos. Sentido de giro. Y cambiamos de rodilla. Abre. Con la gana que es la gente de desconectar. Y va a llover. Vamos. Creo que deciden ya las noticias. Que por la zona de Galicia. Por ahí. Cambiamos sentido de giro. Ya estaba lloviendo. Muy bien. Venga, vamos. Abre. 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 las rodillas por encima de cadera y atrás eleva y atrás inspira exhala inspira exhala y inspira inspira y ahora al contrario de atrás hacia adelante muy bien diseño venga movimiento lateral y vamos a subir las piernas por lateralmente y cambiamos los lados muy bien pierna hacia adelante y vamos a intentar sin perder el equilibrio hacer círculos en un sentido y en el otro cambiamos tenemos pierna primero en un sentido y en el otro y manos en cadera y desbloqueamos cadera y vamos a cambiar el sentido de giro hacemos los círculos pequeños venga esa cadera moviéndola lateralmente nos detenemos en la retroversión anteversión adelante y atrás y nos detenemos y nos detenemos y nos detenemos manos en hombros arriba abres manos abajo cierras puño respira en la inspiran y en el back vamos arriba vamos y en la inspiración inspira Inspira. Arriba. Una más. Y suelta brazos. Vamos con articulaciones de hombro. Vamos arriba. Y cambiamos de brazo. Muy bien. Cruzamos manos. Subimos. Empuja con piernas. Abre brazos. Exhala. Inspira. Nos abrimos. Abre, abre, abre. Exhala. Arriba. Exhala. Arriba. Exhala. Rotación de hombros. Descargamos. Vamos con cervicales. Intentando que activarlas. Pero hay que ir con mucho cuidadito, eh. Con las cervicales. Mucho cuidado. Una más. Y a izquierda. Llegamos al centro. Y a izquierda. A derecha. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspiramos, exhalamos, una más, muy bien, vamos, barbilla hacia el suelo, arriba, baja, arriba, 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 muy bien, nos vamos a detener, perfecto. Bueno, pues, vamos a empezar, empezaremos haciendo la pinza, ¿vale? Redondeando espalda, de la pinza pasaremos a la tabla, la tabla, si no podemos mantener todo el tiempo con las piernas estiradas, apoyaremos las rodillas en el suelo, y de aquí, de ahí pasaremos a el perro boca abajo, y del perro boca abajo haremos vaca gato, ¿vale? Pues, bien, vamos, nos colocamos los pies, como ya sabéis, en la anchura de cadera, elevamos la coronilla, y al exhalar, llevamos la barbilla hacia el pecho, y suavemente, empezamos flexionando rodillas, Llevando, 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 la cabeza hacia adelante, brazos colgando, flexiona un poquito más rodillas, flexiona rodillas, nos cogemos de los codos, Vamos a permitir que la cabeza tire de las cervicales, y los brazos tire de la espalda, Vamos respirando, y ahora con cada exhalación, vamos a ir empujando un poquito la cadera hacia el techo, el sacro, estirando un poquito las piernas, estirando, siempre aprovechando la exhalación, ¿de acuerdo? Perdón, empuja, suelta manos, Vamos a volver a flexionar un poquito rodillas, mano derecha, tobillo izquierdo, brazo izquierdo, en la medida que podamos, hacia el techo, Inspira una, dos, tres, y en la próxima exhalación, bajamos, cambiamos de mano, mano izquierda, tobillo derecho, brazo derecho, hacia el techo, una, dos, Dos, tres, y en la próxima exhalación, bajamos manos, elevamos la cabeza, miramos hacia el frente, y al exhalar volvemos a llevar cabeza hacia rodillas, empuja piernas, Y flexionamos rodillas, pierna derecha, bien lejos, pierna izquierda, bien lejos, si no podemos, que nos cuesta mucho, ¿vale? Apoyamos las rodillas en el suelo, si podemos mantenemos el cuerpo en la postura de la tabla, Dos, tres, y en la próxima exhalación, elevamos cadera, damos un pequeño paso con los pies hacia adelante, flexiona rodillas, y poco a poco vamos a ir acercando talones hacia el suelo, Nos detenemos, y vamos a intentar acercar los pies al suelo, los talones, si no podremos, nos quedamos con los talones de arriba, Cabeza entre brazos, respira, 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 Y en la próxima exhalación, rodillas en el suelo, si tienes el cojín, ponte el cojín debajo de las rodillas, manos debajo de hombros, Rodillas debajo de las rodillas, y empezamos muy suavemente con un movimiento dinámico, Empezamos con la postura de la vaca, elevamos, exhala, arriba, exhala, arriba, inspira, Empezamos ya, a subir, postura, a llevarla al tope, postura del gato, empuja espalda, Arriba, inspira, Inspira, arriba, Inspira, Inspira, Una más, arriba, Al exhalar, nos quedamos con la espalda paralela en el suelo, y vamos a empezar a andar con las manos hacia dos lados, hacia el lado izquierdo, hasta que ya no podamos más, y colocamos las manos debajo de los hombros, Inspira, Inspira uno, Dos, Tres, Y en la próxima exhalación, vamos andando con las manos, andando, andando, hacia el lado derecho, Y manos debajo de los hombros, y manos debajo de los hombros, dos, tres, y en la próxima exhalación, regresamos hacia el centro, Brazo derecho, Brazo derecho, Venga, contorsión hacia el techo, Inspira una, Inspira dos, Dos, Tres, Tres, En la próxima exhalación, bajamos, Brazo derecho debajo de, hombro derecho, brazo izquierdo, hacia el techo, Inspira, 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 Tres, Y en la próxima exhalación, bajamos, Vamos, Vamos a colocar rodillas anchura, de tapete, de dos gordos de los pies tocándose, vamos a llevar, los glúteos, hacia tobillos, brazo extendido, el otro también, deja caer cabeza, Deja caer la cabeza, estira brazos, estira hombros, Y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad, Muy bien, Nos vamos a sentar, Sobre los, Los, los talones, los tobillos, Vamos a tener la espalda, Lo más recta posible, Vamos a entrelazar los dedos de las manos, Vamos a inspirar, Y al exhalar, Vamos a extender los brazos hacia adelante, Y vamos a dejar caer, redondeando la espalda hacia atrás, llevando la barbilla hacia el pecho, Arriba, Sube brazos, Exhala con círculo, Entrelaza de nuevo dedos de manos, Inspira, Exhala, Extiende brazos, Inspira, Al exhalar, Redondea la espalda hacia atrás, Déjate caer, Lleva la barbilla hacia tu pecho, Inspira uno, Dos brazos bien extendidos, Tres, Y al cuarta inspiración, Elevamos, Brazos por encima de la cabeza, Una, Dos, Tres, Y en la próxima exhalación, Bajamos, Muy bien, Vamos a sentarnos, Uh, Ya vamos a sentarnos, Vamos a cruzar las piernas en la medida que podamos, Vale, Vamos a elevar la columna, Las manos apoyadas en las rodillas, Y vamos a hacer un poquito, un poquito de torsión de columna, A ver, Es que no veo bien, Buen día Montse, Buenos días Montserrat, Es profesora de Qigong, O de Qigong, Compañeros de profesión, Yo soy instructor en Qigong también, Así que bienvenida Montse, Lo que dice, Estamos con las manos en las rodillas, Vamos a llevar la mano derecha a la rodilla izquierda, Elevando la columna lo máximo posible, Llevamos la mano izquierda hacia atrás, Y hacemos una torsión de columna hacia la izquierda, Inspira una, Inspira, Inspira dos, Inspira tres, Y al exhalar, Regresamos sin retirar la mano derecha, Elebramos brazo izquierdo, Y al exhalar, Nos dejamos caer hacia la derecha, Nos dejamos caer hacia la derecha, Inspira uno, Dos, Dos, Tres, Ya, Exhalar, Bajamos, Mano izquierda, Rodilla derecha, Mano derecha hacia atrás, Elevamos coronilla, Elevamos espalda, Y torsión hacia la derecha, Inspira, Inspira, En la próxima exhalación, Regresamos hacia el centro, Sin retirar la mano izquierda, Subimos brazo derecho hacia el techo, Y al exhalar, Nos dejamos caer, Hacia la izquierda, Inspira, Inspira, Tres, Y en la próxima exhalación, Bajamos, Recuperamos la verticalidad, Vamos a colocar, La mano izquierda, En el abdomen, Mano derecha, En el pecho, Cierra, Los ojos, Vamos con la respiración abdominal, Vamos respirando, Vamos respirando, Inspira, Y exhala, Inspira, Exhala, Inspira, Vamos respirando, Y en la próxima, Y en la próxima, En el abdomen, Si puedes elevar un poquito las clavículas, Sería perfecto, Y al exhalar, Vacía caja torácica, esconde abdomen, inspira, exhala. El guerrero de la luz lee con atención un texto que el alma del mundo envió a Chico Xavier. Cuando consigas superar graves problemas de relación, no te detengas en el recuerdo de los malos momentos, de los momentos difíciles, perdón, sino en la alegría de haber atravesado una prueba más en tu vida. Cuando acabes un largo tratamiento de salud, no pienses en el sufrimiento que fue necesario afrontar, sino en la bendición de Dios que permitió tu cura. Conserva en tu memoria durante el resto de tus días las cosas buenas que surgieron de las dificultades. Ellas serán una prueba más de tu capacidad y te infundirán confianza ante cualquier obstáculo. La mente suele, suele acordarse más de, más de lo, como dice aquí, de los momentos difíciles que no de las bendiciones que recibimos. Bien sea aquí el paulo cuelo, habla de Dios, pero no es necesario que sea Dios, puede ser el universo, dependiendo de tus creencias. Así que vamos a acordarnos siempre, siempre, o al menos vamos a intentarlo, siempre de las cosas positivas. Bueno, vamos a hacer una inspiración profunda, vamos a sonreír mientras retenemos el aire y al exhalar vamos a parpadear, vamos a dejar parpadear, bajamos los brazos y nos vamos incorporando. Y hasta aquí la sesión de hoy de yoga para todos, ¿de acuerdo? Os recuerdo que mañana, por problemas técnicos, no va a haber emisión en directo, pero sí que habrá en YouTube, en mi canal de YouTube, Jaume Yoga Live. Podéis encontrar más, más, más de 100 vídeos con diferentes tipos de prácticas de yoga. ¿De acuerdo? Si todo va bien, nos veremos el viernes a las 8 de la mañana. Vamos a hacer una clase muy sencilla de relajación, un trabajo acorde a los días festivos en los cuales nos encontramos. Han vuelto a empezar a jugar de nuevo los gatos. Nada, os dejo tranquilos, recordad, cada día somos mejores porque cada día aprendemos algo nuevo. Raquel, María Dolores, imagino, imagino que Monse, estás ahí también. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, gracias Monse por participar y acompañarnos en estas pequeñas sesiones de yoga para empezar el día con fuerza, con ganas, con ánimos y con la fuerza necesaria. Lo dicho, besos, abrazos y nos vemos en directo el viernes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Raquel, María Dolores, Monse y todos los que durante el día veis la retransmisión, ¿de acuerdo? No solo sois vosotros, sino todos. Hay días en que hay 15, 17 y hasta 20 retransmisiones, 20 personas que lo ven. Así que muchísimas gracias y hasta luego. ¡Feliz día! Y a los que estáis en Youtube, muchísimas gracias, os lo vuelvo a repetir. Si te ha gustado, dale like y comparte este proyecto de yoga para todos. Así que muchísimas gracias, besos, abrazos y hasta... Bueno, vosotros vais a tener la emisión mañana. ¡Hasta luego! ¡Feliz miércoles! ¡Hasta luego! ¡Feliz miércoles! 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 Y ya está.